de parte de nuestras amigas artesanas del grupo margo isa bordados margo isa ellas nos van a regalar esta muñeca que vieron cómo la armaron para las personas que compartan el vídeo nos manden captura de pantalla en donde compartieron y le dieron like al vídeo vamos a hacer la rifa vamos a dejar en un comentario los datos específicos y vamos a estar rifando esta muñeca la poblanita que armamos aquí ustedes vieron cómo la hicieron entonces para todas las personas que compartan y le den me gusta al vídeo miren qué bonitas muñecas tenemos vamos a darles una explicación sobre ellas ya lo saben esto es artesano manos que emocionan bienvenidos a un nuevo capítulo el día de hoy tenemos estas bonitas muñecas tenemos también mañanitas también cabe destacar amigos que hemos mostrado anteriormente un vestido muy muy bonito en en el canal y miren aquí tenemos otro 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 vestido muy muy bonito ahorita vamos a darles la explicación de donde nace toda esta magia bien amigos el día de hoy nos encontramos con nuestras queridas amigas ella es juanita y soco tenemos aquí a nuestras dos amigas ellas nos van a explicar un poquito sobre su trabajo bien y juanita ver coméntanos un poquito sobre tu labor donde nace toda esta magia pues el labor nace del más que nada de la imaginación comenzando con las muñecas iniciaron de bordando no se tiene entendido y ya de ahí con este fuimos innovando para hacer una muñeca como como nace donde parten que que tienen que tener nace nace del lienzo y ya después va el bordado para hacer una muñeca como esas y ya pues aquí tengo los moldes para ahí cada molde es una pieza de la muñeca que luego se van que luego se van uniendo pero estos son este es el molde de la muñeca grande miren aquí vamos a mostrarles un poquito aquí tienen todos los moldes en donde ellos pues más que nada plasman la idea y la materializan posteriormente de estos trazos comienzan a elaborar cortar tela no sí sí ya de esta cortamos una bueno este de aquí para acá es lo que nos sale el vestidito y de acá para acá nos va a salir el sombrero y también nos va a salir los zapatos y nada más y ya el cuerpecito lo trazamos en en otra tela que es la que es la café ok miren aquí están las piezas de la muñeca como van haciendo poco a poco rodillas son las rodillas y ya para meterlas y colores pues ya compra bueno de unas telas que nos vayan sobrando ahí es donde le metemos pequeños pequeños este retazos ya estos son retazos son telas que este que algunos hasta ya son de desperdicio y ya les echamos igual y el desperdicio de esto del estambre se la se la metemos acá atrás para no echar contaminación ya ve que ahorita lo de la exacto reciclan todo no eso es muy muy bonito todo todo el material que les sobra prácticamente que ya no tiene ninguna función ya es lo con lo que rellena no sí miren aquí están aquí ahorita vamos a mostrarles una muñeca vamos a pasarla miren para que ustedes la vean y ella nos explique miren aquí está una un ejemplo esto todavía no está abordada les falta el vestido y aquí ya está la muñeca miren qué bonita que qué nombre le pusieron a esta muñeca pues por lo mientras le estamos poniendo las poblanitas todos pareja pero nuestra marca es margoisa margoisa se llama la poblanita miren esta muñeca que tenemos aquí muy bonita y aquí ya está ella aquí ahorita cortando como explicaba es decir que ustedes bordan entonces la tela completa si en algunas y en otras este nada más nada más el lienzo para ponerle nada más bordado así como que chiquito pero si les veo es para el vestido a que nos tiene que salir lo que es la maldita o miren a ya casi no sobra nada en este retazo no va a sobrar mira ya le está cortando ese es para su sombrero si miren ahí va a salir para el sombrero a ver juanita ahora sí explícanos una vez que ya has cortado la tela que sigue ya se unen las piezas se unen estas y cuando ya se arma la muñeca empiezan de una vez que cortas ya este es el cortecito de la muñeca y ya se unidas bueno sea que como está la tiza y así en donde va ya se le mete relleno y como les digo el desperdicio de lo que estos por ejemplo triangulitos porque no es mucho lo que sale no es sale gran cosa y ya que se le meten en la parte del correcto lleva lo que es el desperdicio y en la carita que lleve el relleno de esto para que se le vea más bueno se le vea más bonito ya le relleno la muñeca y ya se le hace el vestidito así simple o se le hace igual lleno como este bien para toda la gente que nos está viendo esta muñeca cuánto cuesta 500 pesos bien para las personas que nos están viendo esta muñeca cuesta 500 pesos tiene está grandota y tiene unos 50 centímetros 70 más me quedé corto tiene 70 centímetros amigos 70 para todas las personas que quieran pues comprarle a nuestra amiga juanita ahorita tenemos aquí a mi amiga soco también está nos va a explicar parte del proceso de momento tenemos aquí la muñeca a qué número nos pueden contactar con bordados margo isa verdad en el pueblo mágico de tletlauquitepec estamos en una de sus comunidades doña soco que nos puede decir usted al respecto bueno ya me les explico a mi compañera la elaboración de la muñeca grande la elaboración de la muñeca pequeña es algo similar igual cortamos los patrones y después tenemos así las pequeñas piecitas que vamos armando las piernitas las manos la cabeza y ya nos queda así después ya procedemos a colocarle los ojos amarrarle el pelo muy bien cuántos tamaños de muñecas tiene 33 tamaños es la grandota de 70 centímetros esta es la mediana podríamos decir no hay otra no tenemos hay otra es como este tamaño es en la mediana ya estoy tirando las cosas miren ahí están qué bonitas muñecas amigos para todas las personas que quieran apoyar a nuestras artesanas pues ahí está miren ahí está la más grandota y son diferentes modelos de hecho ninguna muñeca está hecha igual todas son hechas de diferente ropa casi nunca hemos hecho una o más bien no hemos hecho ninguna igual todas están vestidas diferente algunas tienen este encaje y son otras no lo tienen y ya nada más este por ejemplo el modelo el molde es el mismo sólo vestidas de diferente manera entonces las personas que quieran adquirir una muñeca podríamos decir que van a tener una muñeca única porque jamás se va a repetir eso es un dato interesante ya lo habíamos mencionado en algún artesano ya no había dicho cada artesanía es una pieza única y jamás se va a repetir no no hay ninguna muñeca igual todas tienen un toque especial de ahí por ejemplo procedemos a pintarle lo que es la boca y los ojos lo primero lo pintamos y después se lo bordamos para allá no equivocamos por ejemplo ahí pinta su boca trato de que no quede bien verdad con esto pintamos sus pestañas y ya después se le bordan para que se le dan más bonitas y ya después de eso ya le ponemos el pelo bueno vemos que le quede bien y con un estambre ahí van haciendo van haciendo la figura miren y ya le colocamos al final de este listón que le combine con la ropa al final sigue al final y después de hacerle las prensas empezamos a diseñar su ropa como queremos que quede y va quedando la poblanita miren amigos ahí están las manos artesanas en este canal siempre lo hemos dicho manos que emocionan ahí está por ejemplo ya tenemos sus dos prensas y ahora le elegimos la ropa miren ya está aquí tenemos unas ropas que más o menos decimos pues le van a combinar y se la colocamos o por ejemplo esta si la queremos hacer como la poblanita va en rojo con verde estas serían las partes de arriba esto lo de abajo la cosemos y ya luego se la colocamos y ahí va tomando forma ya teniendo la ropa pues ya nada más procedemos a vestirla esta es la pequeñita verdad si es la pequeña ahí está la están vistiendo miren ropa y ya quedó miren amigos la pequeñita que tiempo les lleva hacerla pues desde el trazo más o menos un día un día pero como cortamos por ejemplo cortamos varias entonces pues nos hacemos más días pero ya hacemos más más mañetas pero más aproximadamente un día desde el trazo el corte, la costura, el bordado esta no va bordada pero tenemos por ejemplo aquí están bordadas entonces ya primero elaboramos la falda y el último la bordamos si alguien quiere una idea especial ustedes se la pueden hacer si de hecho por ejemplo esta es un pedido especial ah es un pedido especial si la señora quiso con animalitos y así se le elaboró o sea que esto ya es un encargo si ya hace falta que se envíe por ella miren amigos esta ya quedó terminada y esta que precio tiene para todos los amigos que quieran saber es 250 entonces la mediana que precio tiene 400 400 le ponemos los listones que le combinan a su ropa le podemos poner esta falda o le podemos poner esta otra ya ahí ya ves a nosotros miren como que había quedado si si que que rafael le ponemos ambos le combinan si 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 y hay veces igual porque si vienen personas que dicen no pues yo quiero esta pero vístame la de otra ya nos dicen la manera en que la quieren y ya nomas nosotros le logramos aquí ah miren ahí esta mira tiene otra si ya le dio la otra presentación de acuerdo a la ropa que le le fue que bonitas muñecas ahí esta la poblanita en tamaño pequeño entonces esta es la mediana de 400 si esta miren aquí esta esa igual la tenemos en algunos otros modelos pero allá en los modelos ah si si miren esta 400 y la grandota 500 dijo no si las grandes 500 400 la mediana y 250 la aquí ca quedo lista lista bien amigos pues ahorita parece que fue algo sencillo pero no porque ya te tenían si ya tenemos bueno por el tiempo ya teníamos la ropa elaborada si 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 cuando no nos lleva desde trazar la blusita y estas bueno entre más pequeña nos cuesta más trabajo porque hay que elaborar por ejemplo esta blusita esta es como la blusa de labor esta esta si esta 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 la tiene que planchar todas son piezas pequeñitas esta es una pieza esta es otra pieza otra las mangas son otra esta es otra ¿cuántas piezas hay ahí? una dos tres cuatro cinco seis siete ocho piezas ocho piezas pareciera que ya ahí pues se ve una sola sencilla lleva todo hay que colocarle el fresco para que si después te quieren lavar la ropa claro claro solo eso ya lleva un super tiempo no todo esto lleva requiere tiempo de aquí por y paciencia no también porque partes donde la máquina pues como es todo pequeño no entra muy bien entonces hay que coser todo a mano si ya vieron amigos entonces ahí está para que la consigna también del canal es que nosotros valoremos el trabajo y no estamos diciendo cuánto lo menos verdad porque es muy dado no en todo hay mucha gente que ya viene y no regatea el producto estamos entendiendo la cultura del ya no regateo porque si algunos todavía lo hacen pero pues les explicamos que que nos cuesta mucho trabajo desde el material la elaboración entonces dicen no si yo entiendo y ya qué bonito qué bonito que la gente ya vaya haciendo ya inventamos el armadillo ah también tenemos ah miren están inventando innovando mira ahora tiene el armadillo dentro de poco sacaremos otros animales ah miren aquí tiene el armadillo y ya pues son las piezas del armadillo para que cuando se vengan a visitarnos se puedan llevar un hermoso producto bueno ya que nos están presumiendo sus piezas que más tiene a ver ya tenemos lo de las muñecas tenemos el armadillo que salió este podría ser hasta como un monedero no creo tiene tiene ahí para ocultar los billetes verdad no así aquí está ustedes van abrazando el armadillo y como si no llevara nada una pieza artesanal bien presúmanos qué más tiene tienen mañanitas aparte de las muñecas ahorita vamos a ver un recorrido de otras muñecas a ver qué qué mañanitas tiene qué chales rebozos para toda la gente que nos está miren cuánto trabajo tienen servilletas también o es un mantel es un mantel es un mantel de tres metros a ver y ese qué tiempo les lleva hacerlo un mes está enorme miren qué padre miren tres metros a ver para la persona que lo quiera ver lo vamos a ofertar cuánto cuánto dan ustedes pongan pongan en los comentarios cuánto pagarían ya nos dieron el precio pero tres mil pesos sí pero es un trabajo miren vamos a verlo vamos a acercarlo todos los detallitos son rellenas los detallitos y esto sí eso es netamente original porque ustedes trazan todo no la orilla es tejido a mano a gancho a gancho miren los detallitos me refiero al hecho de que ustedes empiezan a detallar la figura o cómo la hacen ahí no este ya lo lo compraron pero pueden ustedes trazarlo sí también uno puede hacer también el propio diseño como quiera tres metros tres mil pesos para persona que quiera ahí está tienen el mantel y ahorita nos van a enseñar lo que lo que tienen aquí ahora tenemos mañanitas o qué son grana cochinilla grana cochinilla así se llama el el bichito sí grana cochinilla miren bien tenemos entonces mañanitas miren tenemos esta que es de grana cochinilla ese es el color doble vista bordado doble vista oya bordado antiguo o doble vista es al revés del derecho Aquí se ven las terminaciones, ¿no? Sí Pero en esta, ¿no? No, no Bien Bueno, seguimos ¿Qué más tenemos? El tindepago El tradicional, típico, ¿no? El tradicional Este de mariposas De mariposas Besilados también ¿Cuántos puntos conocen ustedes o manejan? Nada más serían tres El deshilado, que es este El de punto de cruz Es el clásico, podemos decir Y el de doble vista O antigua De los tres, ¿cuál es el más difícil? Pues no En sí no hay uno que sea difícil Bueno, allá en el puesto tenemos abrigos, vestidos Y si gustan el vestido a su talla, se les hace a su talla Sí, ellas son las ¿Quién es exactamente la que hizo el vestido? A ver, vamos a comentar Pues las dos ¿Las dos? Las dos porque yo, por ejemplo, lo elaboro y ella lo borda O sea, entre las dos O sea, trabajamos juntas Ya llega un pedido y si ella recibe el pedido Me dice, ¿sabe qué quieren? Un vestido así Me manda las medidas Lo elaboro Y ya luego a los dos días o tres se lo paso Y ella lo borda Y trabajamos en él Miren amigos, aquí están las autoras del vestido Vamos a poner la imagen del vestido para que lo conozcan Ellas son las autoras de este bonito vestido ¿Qué tiempo dicen que les llevó a elaborar este vestido? Un mes Un mes Entonces las personas que quieran Nada más nos mandan las medidas Y ustedes lo hacen como quieran Sí, a la medida Se les hace a la medida Y en el modelo que elijan El bordado que elijan Lo que sea Todo se puede con estas manos artesanas Bien, vamos a preguntarles un poquito del vestido que está de este lado Este es un vestido pequeñito A comparación con el otro que estaba más grande Este, por ejemplo, ¿qué tiempo les llevó a hacerlo? 15 días 15 días La mitad del otro Sí ¿Y este, qué precio tiene? Este en $1,500 En $1,500 Miren, amigos $1,500 Pero pues es una belleza de Bien, pues aquí tenemos más mañanitas Para las personas que pues quieran a Apoyar a nuestras amigas artesanas Pues que les hacemos la invitación de que nos apoyen Comprando nuestras artesanías Nos encontramos en la casa del artesano Y pues si gustan algún trabajo Ahí estamos para la guardia Amigos Vamos a tenerles una exclusiva De parte de Artesano Porque cuando llegamos aquí Nuestras amigas artesanas No sabían Qué nombre ponerle A la muñeca Primero La estaban manejando como poblanita Pero desde aquí Les damos la exclusividad Del nombre que A partir de hoy Tendrá la muñeca ¿Verdad? A ver, cuéntanos Este, Juanita ¿Cómo le van a poner? Este modelo Le vamos a poner Chonita En honor a Nuestra Virgen De la Asunción De ahí es donde sale el nombre Oh, miren Ya es Chonita Entonces a partir de De ahora Queda con el nombre de Chonita Miren, nos está sonriendo La muñeca Miren Aquí está Chonita Entonces Para todas las personas Que quieran adquirir a Chonita Ya lo saben Los números ya Nos los han compartido Nuevamente otra vez Para que sepan Pues 233 131 85 57 Bien amigos Este fue el video Del día de hoy Tenemos Estas Bellezas Ya escucharon El mensaje De nuestras amigas Artesanas Hay que ayudarles A comprar Sus productos Ellas se esmeran Sacan productos Originales Todo el tiempo Y más que nada Toda la pasión Y el tiempo Que le dedican Bien amigos Vamos a dejarles Estas imágenes A continuación Ya lo saben Esto fue Artesano Manos que emocionan Nos estamos viendo En un próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!